A continuación vamos a hablar de mercado de fichajes y una gran noticia para el Barça que llega desde Inglaterra. Hablaremos de la renovación de Gabi y del futuro de dos veteranos del Barcelona, de Dani Alves y Sergio Busquets. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo a Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar de dos internacionales con España que priorizarán en un futuro al Barcelona. La dirección deportiva del FC Barcelona tiene presente que la línea defensiva es la que tiene mayor prioridad en el próximo mercado de fichajes. Las irregularidades de Serginio Dez, la falta de recambios para Jordi Alba y la avanzada edad de Dani Alves han dejado claro a Xavi Hernández que los refuerzos tienen que llegar sí o sí. El primero de ellos ha sido Andreas Christensen, que llegará a coste cero procedente del Chelsea. Sin embargo, el danés no es el único objetivo que el Barça quiere robar de Stamford Bridge. Tanto César Apilicueta como Marcos Alonso también han estado en la órbita culé, siendo el Navarro el que más suma enteros para la disciplina azulgrana. Con 32 años, Aspi tiene la polivalencia de jugar por las bandas y también en el eje central de la saga, lo que ofrecería soluciones inmediatas para el técnico egarense. Además, ha dejado claro que estaría dispuesto a jugar para el Barcelona siempre y cuando logre pactar su salida. Por su parte, el madrileño ha jugado en Inglaterra, España e Italia y su recorrido y características resultan atractivas para el míster que, sin importar la confianza que tenga en Alba, reconoce que hace falta un recambio de garantías dentro del plantel. Ahora, con todo esto sobre la mesa, hay otro tema importante que destacar en las operaciones, la situación contractual de ambos. Los dos defensores culminan contrato en 2023, pero el caso del capitán de los Blues es particular. Con casi 10 años dentro del equipo, tiene una obligación moral para no forzar mucho la máquina para salir debido a los problemas institucionales que atraviesa el Chelsea, con la destitución de Roman Abramovic como dueño del club. Es por ello que el Barcelona estaría dispuesto a pagar una cantidad de dinero para facilitar su traspaso, mientras esta no sea muy elevada y cumpla con las nuevas políticas de los catalanes. Marcos Alonso también pasa por una situación similar, aunque sin tanta presión, ya que en enero el Barça intentó su sesión. El lateral ve con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou y a un año de terminar su contrato, los ingleses estarían pensando en sacar tajada por su fichaje. Además, su padre, el gran pichón Marcos, defendió el escudo blaugrana y su hijo buscaría emularle en el tramo final de su carrera. Todo está encaminado y la ventana de verano será una de las más movidas en los años recientes. Vamos a hablar ahora de Gabi, y es que hay una buena noticia sobre su renovación. El FC Barcelona sigue trabajando en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. Desde las oficinas del Camp Nou planean darle al equipo el salto de calidad que necesita para volver a competir por todos los títulos y están más metidos que nunca en el mercado de fichajes. No obstante, conscientes de que dentro de casa hay una gran cantidad de talentos, los catalanes también están por la labor de extender sus estadías en la ciudad condal en orden de asegurar el futuro del club. Una de estas perlas es Pablo Martín Páez Gavira Gavi, centrocampista que ha sabido hacerse con un lugar en el primer equipo y que, en la ausencia de Pedri, es indiscutible para Xavi. El futbolista es una de las revelaciones de la escuadra blaugrana esta temporada, y su vínculo con la entidad barcelonista culmina en junio del próximo año. Desde Can Barça esperan mantenerlo por muchos años más, ya que lo consideran como uno de los pilares del porvenir de la institución, y el jugador también quiere seguir en Barcelona. Sin embargo, las negociaciones para su renovación han estado estancadas desde hace un tiempo atrás. El de los palacios aún cuenta con ficha y salario del filial, por lo que espera aumentar sus emolumentos acordes al papel que juega en la plantilla de Xavi Hernández. El acuerdo entre ambas partes de la operación se encontraba lejano, y el principal escoyo era el dinero. El club le ofrece un contrato consecuente al del futbolista de 17 años que apenas ha subido al primer equipo, mientras que su entorno considera que el mediocampista es una pieza importante de la escuadra delegarense, por lo que su sueldo debe ser remunerado como tal. Ahora la resolución podría estar a la vuelta de la esquina. El deseo del centrocampista siempre ha sido seguir jugando en el Camp Nou, por lo que sus agentes y la entidad azulgrana están condenados a entenderse. Esta semana se espera que directivos del FC Barcelona e Iván de la Peña, representante de la Joya de la Macía, se reúnan para acercar posturas y poder anunciar un acuerdo lo más pronto posible. Desde el club esperan blindarlo, como ya hicieron con Pedri, Ansu y Araujo, ofreciéndole un contrato largo y poniéndole una cláusula de rescisión de mil millones de euros. El entrenador del conjunto blaugrana no ha escatimado en elogios al futbolista cuando ha tenido la oportunidad y considera primordial su renovación. Nos da mucha intensidad y ritmo, tiene que mejorar pero tiene 17 años, sorprende la madurez que tiene, tiene mucha alma. Estoy muy contento por él y ojalá renueve, a ver si se hace pronto. Ya hemos tenido la gran noticia de la renovación de Araujo, esperemos que él sea el siguiente. Fueron las palabras del de Terraza dejando claro lo que piensa sobre la situación del mediocampista. Del futuro de Gabi pasamos a hablar del futuro de otro de los pesos pesados del equipo, del brasileño Dani Alves. Dani Alves regresó al Barcelona como él mismo deseaba para ayudar en esta nueva etapa con Xavi Hernández al frente. En su primera temporada de vuelta el brasileño se ha convertido en una pieza importante más teniendo en cuenta su edad ya cercana a los 40. De ahí que la idea es renovarle por un año. Marca asegura que el lateral ya se encuentra a la espera de una llamada por parte de la directiva encabezada por Joan Laporta. El periódico augura unas negociaciones muy pronto, pues los mandamases culé valoran cómo está ayudando no solo en lo deportivo, sino haciendo grupo en el vestuario repleto de nuevas promesas. La probable espinita de esta etapa del ex de Sao Paulo en la ciudad condal es que tuvo que quedarse fuera de la lista de la Europa League. De cara a la campaña que viene en la que los azurganas calculan que participarán en la Champions de nuevo, es bastante probable que el defensa sí que pueda verse de nuevo en los escenarios más ambiciosos del viejo continente. Aún así, esto es adelantar acontecimientos. Primero, Dani Alves tiene que recibir esa llamada que desea para renovar su contrato por una temporada más. La lógica invita a pensar que las condiciones serán a la baja para no mermar las arcas de la entidad, con las que ha tenido mucho cuidado en los últimos meses Joan Laporta. Del futuro de Dani Alves, pasamos a hablar del futuro de otro de los veteranos del equipo, de Sergio Busquets. Pasan los años y Sergio Busquets sigue siendo importante en las filas del Barcelona. No hay un sustituto claro del futbolista azulgrana que cada temporada vuelve a aparecer en el once titular. Busquets seguirá en las filas del conjunto culé la próxima temporada, pero todo podría cambiar de cara al inicio de la campaña 23-24 dentro de dos. El periodista especializado en mercado, Fabricio Romano, indicó que varios conjuntos de la Major League Soccer han puesto el ojo en el Internacional de la Roja, que podría hacer las Américas. De hecho, Busquets ha tumbado todas las proposiciones que ha tenido para marcharse a Estados Unidos este verano. No se quiere mover aún de la ciudad con Dal. Xavi quiere volver a ser de Busquets, la pieza sobre la que gire todo el ataque y la defensa del Barcelona la próxima temporada. Y por ello, no lo dejará salir. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!